¿Usted es una mujer, por ejemplo, que puede correrse 7 kilómetros y medio? No sé, tengo algunos problemitas de columna para hacer eso. Igual en estado creo que estoy para hacerlo, pero bueno, habría que ver. Alguna preparación un poquito más profunda. Domingo 9 de la mañana la espero. Igual me encanta. Además hay caminata para chicos, así que puedo acompañar a los chicos en última instancia. Hablamos de la maratona oficiada por 360 TV y Radio del Plata. Una muy linda propuesta que además va a tener algunas sorpresas. Lo único que no entiendo es por qué tiene que ser tan temprano siempre. 9 de la mañana, ahora podemos correr 11 y media, 12. No, pero es ahora, uno tiene más fuerza, hay que desayunar bien y después sí lanzarse. ¿Querés ver más? Lindo, a ver, maratón, venga. Hace cuatro años que estamos organizando una maratón cuyo nombre es Corre por Caballito. En realidad no es una maratón solamente para los socios de Ferrocarril Oeste, sino es una maratón comunitaria abierta al barrio con participación de todo el barrio de Caballito. Por eso se llama No Corre para Ferro, sino Corre por Caballito. La venimos haciendo hace cuatro años. Mirá, el objetivo es doble. Es primero una apertura social y deportiva a la comunidad, incluirla como siempre incluimos en todos nuestros eventos al barrio de Caballito. Caballito y Ferro es una sola identidad. Y el segundo, bueno, también obtener algún tipo de beneficio económico, porque Ferro está en estado de quiebra. Esperamos levantarla, por supuesto, dentro de dos años, cuando se vence el plazo. Pero realmente el primero es el verdadero objetivo, que esta maratón se transforme en una fiesta institucional programada todos los años y que sea una apertura al barrio, una fiesta de todo el barrio, donde vengan chicos, grandes, la familia, por eso incluimos a los kids, a los niños, que por lo general vienen acompañados de sus papis. Entonces la primera vuelta, que es tres kilómetros y medio, es recreativa. La podés hacer caminando, la podés hacer en familia, la podés hacer corriendo. Y la segunda vuelta, o sea, al completar la segunda vuelta, que son siete kilómetros, ahí es la verdadera competitiva, con la cual se entregan premios, se evalúa las llegadas con una computadora y se entregan premios. Y también hay, como ahí dice el volante, importantes sorteos, que son los auspiciantes de las marcas que participan y colaboran con nosotros en la maratón y en otros eventos de ferro. Hay un tramo por Gaona, hay un tramo por Donato Álvarez, hay un tramo por Neuquén, por Avellaneda, por Nicasio Oroño, en fin. El recorrido es por todas las calles del barrio de Caballito. El día es el domingo 18, que es este domingo, a las 9 horas, en la puerta del estadio de Ferrocarril Oeste, que es Avellaneda 1240. El día es el domingo 18, que es el domingo 18, que es el domingo 18,